Tras ofrecer un magno concierto en la Ciudad de México, Natalia Jiménez tuvo que ser hospitalizada a causa de un problema en la garganta. Fue la cantante y madre de una hija quien, el pasado 21 de mayo, mostró un vídeo donde se encontraba en cama realizándose una serie de estudios en la garganta y recibiendo el tratamiento correspondiente. No es fácil la vida del cantante, nadie sabe a todo lo que nos tenemos que someter a veces, escribió para acompañar el mencionado audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los cuidados, enfermedades y todo lo que tenemos que superar para estar arriba de los escenarios haciendo lo que tanto amamos. Algunos medios mencionaron que se trataba de una afección en las cuerdas vocales. Ante la preocupación presentada por los fanáticos, la ex-vocalista de la quinta estación dio un reporte de cómo va su salud. Quería tranquilizar al público y a todos. Lo que vieron en el vídeo que puse fue una revisión que me hizo mi doctor. Como bien saben, este mes he estado más o menos de salud. Me dio una faringitis con otitis y todo lo que acaba en itis, hace ya como tres semanas, y cuando fui al concierto de Aguascalientes y de la Arena a Ciudad de México, la verdad es que no estaba al 100 recuperada y tuve una recaída después, explicó en otro vídeo que publicó en la misma red social.